La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Hijo de Dios era el segundo en autoridad después del gran legislador. Él sabía que únicamente su vida podría satisfacer para rescatar, en este caso, al hombre caído. Su valor estaba tan por encima del hombre como su carácter noble e inmaculado y su posición de comandante de las huestes celestiales se encontraba por encima de todas las obras humanas. Era la imagen expresa de su padre no sólo en los rasgos externos sino también en la perfección de su carácter. La sangre de los animales no podía satisfacer las demás demandas de Dios como sacrificio expiatorio por la transgresión de su ley. La vida de un animal era de valor inferior a la del pecador delincuente. Por lo tanto, no podía sustituir un rescate por el pecado. Dios podía aceptarla sólo con una representación de la ofrenda de su hijo. El hombre no podía pagar la culpa del hombre. Su condición pacaminosa y caída lo había constituido en una ofrenda imperfecta. Un sacrificio expiatorio de menor valor. En este caso, quedan antes de su caída. Dios hizo al hombre perfecto y recto y después de la transgresión ningún sacrificio podía ser aceptable para Dios en favor del ser humano. A menos que el valor de la ofrenda fuera superior a la del hombre como este era en este caso cuando se encontraba en su estado de perfección e inocencia. Así es que el divino Hijo de Dios era el único sacrificio de valor suficiente como para satisfacer ampliamente las demandas de la perfecta ley de Dios. Sobre Cristo no se impuso ningún requisito. Él tenía poder para deponer en este caso su vida y para volverla a tomar. No se ejerció sobre él ningún grado de coerción para que aceptara la tarea de redimir a los seres humanos. Su sacrificio fue enteramente voluntario. Su vida era suficientemente valiosa como para rescatar a los seres humanos de su condición caída. El Hijo de Dios poseía la misma forma de Dios y nunca consideró el hecho de ser igual a Dios entre los humanos que recorrieron, que en este caso que recorrieron el mundo. Él fue el único que pudo decir a todos, ¿Quién de ustedes me convence de pecado? Se había unido con Dios en la creación de los seres humanos y en virtud de la perfección divina de su carácter poseía poder para expir el pecado del hombre. Y sobre todo también para elevarlo y llevarlo de vuelta a su primer estado. Las ofrendas de los sacrificios y los sacerdocios del sistema judaico estaban constituidos para representar la muerte y la obra mediadora de Cristo. Todas estas ceremonias estaban desprovistas del significado, así es que no tenía ninguna virtud de algún excepto en lo que se refería a Cristo. Sobre todo en quien no solo se cimentaba todo el sistema, sino que también era la persona que lo había traído a la existencia. El Señor había dado a conocer a Adán, a Abel, a Zed, a Enoch y sobre todo también a Noé, a Abraham y sobre todo a las demás personas ilustres de la antigüedad, especialmente a Moisés. En este caso se ve a conocer que el sistema ceremonial de los sacrificios y del sacerdocio por sí mismos no eran suficientes para obtener la salvación de una sola alma. El sacrificio infinito que Cristo realizó voluntariamente en favor del ser humano sigue siendo un misterio que los ángeles no pueden comprender completamente. Pues bien, es así como finaliza el matinal exaltado de Jesús del día de hoy, el cual te invito a compartirlo y sobre todo que actives las notificaciones para seguir compartiendo y recibiendo mensajes como este, mensajes cristianos cortos y predicas cristianas que serán de gran bendición para tu vida y así juntos exaltemos el nombre del Señor Jesús compartiendo y sobre todo llevando este mensaje a otras personas que no conocen del maravilloso Jesús y de su maravilloso plan de salvación. Así es que Él merece toda la honra, toda mi gloria y la honra y la donación bendito por siempre, siempre exaltada en el nombre del Señor Jesús. Muchas gracias por recibirme y será hasta mañana que seguiremos compartiendo otro mensaje como este, esperando que el Señor te bendiga ricamente. Crist Esto viene con oraje. Cristo viene con oraje daño. Cristo viene con oraje. ¡Gracias!